Estamos con Ozzy Martínez, uno de los refuerzos del conjunto de los Tigres del Liceo, quien viene a cubrir una plaza sumamente importante para este conjunto desde ahora en adelante en el Round Robin. Gracias Ozzy por estar con nosotros acá en Analizando el Béisbol. Bueno, gracias a ustedes. Primero que nada, feliz año nuevo a todos y gracias a ustedes por la oportunidad que me están dando. Ozzy, eres un hombre con vasta experiencia en el béisbol del Caribe. También tienes experiencia en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué podemos esperar de Ozzy Martínez en esta liga de béisbol de la República Dominicana? Bueno, puedo esperarle lo que siempre hago, jugar la pelota fuerte, jugar la pelota dura y poner de mi parte lo que se pueda, correr, fildear, las cositas pequeñas para ganar los partidos. Vienes un conjunto sumamente tradicional como el de los Tigres del Liceo, el más ganador en el béisbol de la República Dominicana. ¿Tienes tú algún tipo de presión para poder ejecutar, para poder hacer las cosas importantes para este conjunto? Y más aún tomando en cuenta que el dirigente azul es un puertorriqueño llamado Lino Rivera. Fíjate, no hay ninguna presión porque la pelota la he jugado desde pequeño y la pelota es lo que yo amo. Es mi trabajo y yo vengo para acá a jugar la pelota fuerte, así como vengo a jugar para divertirme. Y más con Lino Rivera que fue mi dirigente en Puerto Rico cuando me cogieron de refuerzo que él estaba de manager de Mayagüez. Ha sido considerado entre los mejores prospectos de varios equipos de grandes ligas, como los marineros de Seattle, los medias blancas de Chicago, entre otros. ¿Qué entiendes tú que debes mejorar para poder establecerte en el béisbol de las grandes ligas? Bueno, seguir trabajando y día a día mejorar todo, bateo, fildeo y mentalmente, porque la pelota mucho es mentalmente. Ya por último, ya por último, cuéntanos qué entiendes tú que debe ser mejorado en el béisbol boricua. Todos sabemos que ha habido ciertos problemas desde hace ya algún tiempo. Cuéntanos desde tu punto de vista como pelotero y como persona, ubicándote también como fanático, qué debe ser mejorado en la liga Roberto Clemente. La liga es buena, lo que pasa es que tenemos que darle más auge a la liga para que vayan más fanáticos. Y eso es lo más importante, fanáticos, porque si no hay fanáticos uno va al parque, llega, no hay nadie y uno se siente diátrico, jugar aquí sin nadie en el parque. Eso es lo que tenemos que mejorar para que vaya más fanático al béisbol de Puerto Rico. O si tuvieses que elegir un deseo de año nuevo, ¿cuál sería ese deseo? Deseo salud siempre a la familia y a mi esposa y nada, salud y que venga lo que venga, sea lo que Dios quiera. Por último, un mensaje a toda aquella fanaticada boricua que en este momento te está viendo y te está escuchando y un mensaje también a los fanáticos del gran bloque Pío Deportes. Bueno, muchas felicidades a todos, feliz año nuevo y que este año sea de mucha salud y felicidad para todos. Bien, las palabras de Ossi Martínez, nuevo refuerzo del conjunto de los Tigres del Dicey.